Gracias por continuar con nosotros, ocho de la mañana con veinticuatro minutos, tenemos entrevista aquí en el estudio y recibo con gusto a Raúl Velázquez Guerrero, quien es el representante del Issste en Tamaulipas, doctor, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. Bien, pues, de entrada, pues, son muchos los temas dentro del instituto, sin embargo, pues, tenemos buenas noticias, ¿No? Respecto al avance que que se tiene en este nuevo hospital general que se estará pues inaugurando en próximos meses en la zona sur del estado en Tampico para ser más específicos. Platíquenos, doctor, ¿Cómo vamos en el avance de este nuevo centro hospitalario? Este llevamos un muy buen avance, setenta y uno por ciento, y ahorita estamos en la etapa de reclutamiento. El programa para construir estos hospitales se llama llave en mano, que quiere decir que al momento de inaugurarse por ahí de agosto a septiembre, va a contar con todo el equipamiento médico necesario para inaugurarse, y de nuestra parte en el área administrativa, nos corresponde el reclutamiento. Son novecientas setenta y cinco plazas de nueva creación, federales y definitivas, entre ellas hay ciento ochenta espacios para médicos especialistas, y cuatrocientos diez espacios para enfermeras tanto generales, doscientos noventa y ocho, como enfermeras especialistas ciento dieciséis vacantes. Ya tenemos pues candidatos que se han acercado. Sí, así es, al momento llevamos mil seiscientos doce aspirantes, de los cuales en el campo de las enfermeras generales, traemos seiscientos ochenta y cuatro registradas, entre enfermeras y enfermeros, y para médicos especialistas traemos ciento veintinueve registrados, de ciento ochenta vacantes. ¿Qué quiere decir? Que aún así, teniendo ciento veintinueve, no todos van a entrar, ya que son trece especialidades, y de esas trece algunas ya están saturadas, y otras hay muy poca oferta. Se hablaba de, bueno, lo complejo o lo difícil que es, este, pues muchas veces conseguir el personal de de especialistas, sobre todo, ¿cómo cómo vamos en este tema para este nuevo hospital? Precisamente esa es la la intención de realizar este tipo de entrevistas, hacer la convocatoria a todo el personal médico profesional de la salud que busca una una vacante en el gobierno federal, dentro de nuestra institución existe esa posibilidad, y es, y hay que recordar que es una posibilidad única, que no sea todos los días el acceder a una vacante, una plaza federal, definitiva, de nueva creación, prácticamente sin hacer ningún tipo de antigüedad, más que presentar su documentación, cumplir con los requisitos que que establece la convocatoria y que cierra el quince de mayo, la etapa de registro, posteriormente va a haber una etapa de entrevistas y de análisis de la documentación, y pues hay que aprovechar esta esta oferta. ¿Quiénes pueden acercarse para solicitar estas pues nuevas fuentes de empleo, o incluso, bueno, pues a quienes nos escuchan en otros municipios a través de las redes sociales, también pueden, hay algún número de contacto, algún correo, quien diga bueno, pues yo estoy en otra ciudad, pero pues estoy interesada. Claro que sí, hay seis convocatorias abiertas, la que nos interesa a nosotros en Tamaulipas, es la del sur, la de Tampico. Entre ellas hay tres especialidades, como les mencionaba, una de ellas, imaginología, cardiología, anatomía patológica, tococirugía, cirugía, hemodinamia, endoscopía, quimioterapia, hemodiálisis, inhaloterapia, medicina física y rehabilitación, y geriatría. Esas son las tres especialidades fundamentales que van a operar en el nuevo hospital. Este nuevo hospital, ¿para cuándo se tiene contemplado que abra sus puertas? Tenemos contemplado que se inaugure en el mes de agosto, a finales del mes de agosto. Se va en tiempo y forma. Se va en tiempo y forma, es un compromiso del gobierno federal. Ahora bien, pues, ¿qué tipo de hospital será? Ahorita hablábamos antes de entrar al aire, que bueno, pues, incluso recibiría gente de San Luis, de Veracruz, ¿qué capacidad tendrá este hospital? Este hospital cuenta con ciento cincuenta camas, la plantilla se va prácticamente a triplicar, va a pasar de aproximadamente quinientos cincuenta, seiscientos empleados a mil seiscientos, y va a pasar de un nivel de hospital general B, que es la denominación actual, a un hospital general C, con servicios ampliados, que es prácticamente un hospital que opera como regional. Se hablaba, este, de, de lo complicado que es, bueno, pues, a nivel nacional, ya tocábamos el tema de los especialistas, sin embargo, insistiendo en este, en este punto, esto no, no retrasaría una posible apertura de que no se pudiera completar la plantilla que, que se necesita. Ahorita estamos en muy buen tiempo para apretar la marcha y buscar cada vez más especialistas. Sabemos que se, se dificulta, no es una problemática solo de Tamaulipas, es a nivel nacional, pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para cubrir todas las, las tres especialidades y poder operar desde el primer día con el cien por ciento de la capacidad. Además de este, pues, nuevo hospital que estaría abriendo en, en, en la zona sur, en el, en el resto del estado, ¿cuáles son las condiciones de los demás, eh, centros hospitalarios? Ahorita estamos con un programa de mejoramiento del primer nivel de atención, estamos remodelando y dando mantenimiento general a todas las unidades médicas familiares que se encuentran en los municipios, eh, de Tamaulipas, sobre todo los municipios más alejados de las, de las capitales, de las ciudades importantes, eh, estamos a punto de terminar, llevamos un ochenta por ciento de avance, eh, la gente lo puede ver cuando antes iba un, a una unidad médica familiar del Issste, donde no había aguas, donde no había puertas, donde estaba todo roto, no había sanitarios, no había drenajes, no había climas, eh, todo ese tipo de mejoramiento lo estamos haciendo y vamos a terminarlo primero para este junio, julio de este año, con el cien por ciento. ¿Cuántas clínicas hospitales, eh, cuenta el Issste aquí en en Tamaulipas? En Tamaulipas tenemos treinta y tres unidades, tenemos un hospital general, que es el de Tampico, el que se va a sustituir, seis clínicas hospital y unidades médicas familiares distribuidas por todo el estado, además de tres estancias. Y cuáles de estos treinta y tres, eh, en qué condiciones están, hay quienes ocupen, pues, remodelaciones mayores, bueno, ahorita hablábamos del caso de Tampico, que ese se sustituiría. Exacto. Pero en el resto de de las unidades hay, pues, que hacer modificaciones mayores o se trata únicamente de rehabilitaciones de mantenimiento normales. Sí, por nuestra parte, por parte de la representación estatal de Tamaulipas, nos corresponde rehabilitar las unidades médicas familiares de primer nivel de atención y también tenemos conocimiento que el año pasado nos visitó personal de la Ciudad de México, del Issste, de nivel central, donde se planea y se programa remodelar por completo el hospital de Victoria, la clínica hospital, así como la clínica hospital de Reynosa y la clínica hospital de Nuevo Laredo. Ajá. ¿A cuánta gente, a cuántos derechohabientes, cuánta derechohabiencia atiende el instituto en la entidad? Nuestra derechohabiencia es aproximadamente 483 mil derechohabientes. Sin embargo, el hospital de nuestro estado en Tampico atiende una población aproximadamente de 150 mil derechohabientes que no son de nuestro estado. Estos son de los estados del norte de Veracruz, de San Luis Potosí, inclusive de IDAL. Y bien, ¿cuánto es el monto, si se tiene un monto estimado, contador, de inversión para estos temas de mantenimiento, de remodelación de estos espacios? Digo, independientemente del tema de este hospital que sería nuevo en Tampico, ¿verdad? Para el hospital de Tampico se tiene una inversión de dos mil cuatrocientos millones de pesos. Es un hospital completamente nuevo y va a sustituir el hospital antiguo. En cuanto a mantenimientos, nosotros tenemos por año un estimado de aproximadamente treinta y seis millones de pesos para mantenimientos generales en nuestras clínicas. ¿Con eso es suficiente para estas remodelaciones que dices se van a aplicar en estas unidades? Es un presupuesto limitado. Estamos en una etapa muy limitada. Sin embargo, sabemos que desde el nivel central, si requerimos algún mantenimiento mayor de urgencia o algún programa que ellos traigan, nos amplían el presupuesto. Eso ha pasado los dos años pasados. Si necesitamos más, si se requiere más, ya ya nos mandan más presupuesto. Ahorita hablábamos del tema de, bueno, el tema principal es este de la convocatoria para poder, este, pues, dar abasto a este, a este nuevo hospital. Pero en el resto del estado, ¿cómo andamos en cuanto al tema del personal? Hay, hay déficit de personal, se ocupa personal, mucho se ha hablado, no solo en el Issste, sino en el Seguro, incluso la misma Secretaría de Salud, el tema de los especialistas, que no es que falten especialistas, sino que muchos tienen el temor de venir a entidades como Tamaulipas por temas de de seguridad y que bueno, pues, este, esto lo que los detiene un poco. ¿Cómo andamos en el resto del estado en cuanto al personal? Sí, batallamos un poco en cuanto especialistas, sin embargo, siempre tratamos de, de dar lo mejor de, en cuanto al reclutamiento, ofrecer los mejores salarios, ofrecerles las, las facilidades de tener una base definitiva, prácticamente de manera inmediata, en no más de seis meses, tratándose de médicos especialistas y constantemente estamos buscando en otras, en otras áreas, en el sector privado, ofertando las vacantes que tenemos, y hay que recordar que para este tipo de personal, que es un personal que obviamente sus, sus tabuladores son muy altos, lo que ofrecemos como gobierno, como institución de salud pública, es una seguridad, una seguridad que no tienen en el ambiente privado, que no les da una seguridad social, tanto para una vivienda, para algún seguro de, de retiro, una pensión, eso no lo da el ambiente privado, y nosotros sí, y pues obviamente seguimos trabajando, seguimos buscando, y esto no para. Reclutamos a un personal, y por X o Y se tiene que cambiar de, de estado, y volvemos, o sea, esto es diario, el reclutamiento. ¿Cuáles son las especialidades que más se batallan, o que bueno, lo más difícil es, es conseguirlas? En nuestras unidades, salvo esta, este, batallamos mucho, hay muchas vacantes para medicina interna, para ese tipo de especialistas tenemos varias vacantes, también para pediatras tenemos vacantes, son las que más tenemos vacantes en nuestro estado. Es decir que constantemente pues hay oportunidades de, de quien quiera integrarse al instituto. Claro que sí, o sea, normalmente en un estado normal tenemos aproximadamente entre 25 y 30 vacantes para médicos especialistas, y esas vacantes se pueden ocupar de manera inmediata por la necesidad del servicio. Ahora bien, ¿cómo andamos en cuanto al tema de la atención a la derechohabiencia? Con, con las citas, con el tema de los medicamentos, también el abasto que pues siempre es un tema que se ha dicho, bueno, pues imposible siempre mantenerlo al cien por ciento, pero ¿cómo andamos en este tema también? Ahorita traemos el tema de la nueva megafarmacia del bienestar, se acaba también de implementar un nuevo modelo para atender el abasto de medicamentos donde la empresa Virmex, que es una empresa para estatal, se va a encargar de la compra y distribución de este medicamento a nivel nacional, tanto para nuestra institución, como para el IMSS y también para el IMSS Bienestar. Tuvimos algún retraso por este mismo cambio de plataforma, sin embargo, ya estamos regresando al estándar que traíamos desde hace seis meses, de entre un noventa y cinco a noventa y siete por ciento de abasto en medicamento y queremos lograr el cien por ciento. Muy bien, bueno, si me permite, contador, vamos a escuchar un audio de la señora Castillo, que justamente, pues quiere hacer un agradecimiento, dice el presidente de la república, por por el pues este otorgamiento de plazas de salud, si gusta, escuchemos. Quiero hacer un reconocimiento y al señor presidente de la república, el señor López Obrador, porque nunca en la historia se había visto que nos dieran una plaza en el seguro social o alguna institución. Tengo una nieta que ya va a salir apenas de residente de ginecólogo y ya lleva su plaza. Entonces, esto nunca se había visto en la historia de México. Siempre se tenía que tener un lugar de antigüedad de muchos años para poderle darla. Y así lo batallé yo para que me dieran mi plaza. Entonces, mi reconocimiento, mi gratitud al señor presidente López Obrador. Gracias. Bueno, pues ahí está el audio de la señora Castillo. Gracias por participar. Contador, sí se ha mejorado en este tema la atención que pues también merecen los médicos, el personal de enfermería, en el pues en el trato hacia ellos, en los salarios. Es correcto, es un círculo virtuoso. Nosotros desde la el área administrativa, nuestro compromiso es que ellos tengan las mejores condiciones para desempeñar su trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que tengan las herramientas, que tengan las instalaciones, que tengan los equipos médicos funcionando para que ellos puedan brindar el mejor servicio. Y lo que siempre decimos es de que se han hecho cambios que muy probablemente la población no ve, pero sí lo siente en la atención. ¿Qué cambios? Les pongo un ejemplo aquí en Victoria, a manera de ejemplo, la cisterna tenía 40, 45 años sin mantenimiento. Eso nadie lo ve. Igualmente las plantas de emergencia, cuando se va la luz, imagínense que se vaya la luz y estén en una cirugía. Los climas también eran temas, ¿no? El tema de los climas, que siempre se pasaban calores. Ahorita ya nosotros tenemos un sistema de respaldo prácticamente. implementamos un programa para abastecer de equipos minisplit a todas las unidades de nuestro estado y ahorita estamos teniendo un gran resultado. Se mejora el ambiente en las unidades y ellos obviamente dan un mejor servicio. Se reducen las quejas, se reducen los problemas y nos ayuda en general a que la gente, el derecho a el ambiente, salga más satisfecho y obviamente evite poner alguna queja por malos tratos. Pues muy bien. Contador, pues algo más que desee agregar. Pues invitar a todos los profesionales de la salud a que, como bien dijo la señora, es algo único. Es muy raro, muy difícil que en una administración se den tantas plazas. A nivel nacional son seis mil quinientas plazas nuevas, definitivas, para el personal de la salud, sin esperar prácticamente nada, sin haber puesto un pie en una institución pública, pero por el mismo hecho de esta creación de hospitales, se da este fenómeno que es muy raro y hay que aprovecharlo. Muy bien. Bueno, pues es el contador Raúl Velázquez Guerrero, representante del Issste en Tamaulipas, quien hace esta invitación para estas vacantes, novecientos setenta y cinco plazas en este nuevo hospital general de Tampico, que en los próximos meses estará aperturando. Gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias a ustedes. Acompáñenos a una pausa comercial, no tardamos y ya volvemos.